Ferias, Caminos y Sabores 2011 Turismo Visión Argentina, estamos en el predio La Rural para disfrutar una nueva edición de Caminos y Sabores 2011 Turismo Visión Argentina, estamos con Natalia de Productos RACU Natalia, contanos, ¿qué son estos productos? Que son de Bariloche, ¿no? Son de Bariloche, son frutas disecadas, tienen propiedades curativas, por ejemplo, el hibiscus es muy bueno para la hipertensión, el colesterol y la diabetes La manzana, canela y cardamomo es bueno para la parte circulatoria Y después tenés frutos de la Patagonia que son depurativos, como que todo ayuda a la dieta de uno, ¿no? De todos los días ¿Y cómo se elabora esto? ¿En qué zona de Bariloche se elabora? Estamos en Río Negro, en Bariloche y, bueno, los comercializamos acá en Buenos Aires o allá, todo por la parte del sur ¿Y dónde se pueden conseguir los productos? No, en Bariloche, acá en Buenos Aires, en las dietéticas están o en las casas de té o en el supermercado Carrefour Muchas gracias Bueno, de nada, gracias Dialogamos con Natalia de Productos RACU, de la ciudad de Bariloche Turismo de Visión Argentina sigue en Caminos y Sabores Estamos en el Stand de la Huella y vamos a hablar con Margarita Margarita, contanos, ¿qué es lo que ofrece el Stand de la Huella? Bueno, el Stand de la Huella y el circuito artesanal de Las Toninas en este momento está ofreciendo toda una línea de todo lo que se produce en el Partido de la Costa, pero especialmente, específicamente en Las Toninas Todo esto que está acá es un circuito de artesanos que hace más o menos unos años, que hace ocho años más o menos aproximadamente Que nos hemos unido a través de turismo para darle una muestra al turismo cuando viene dentro de lo que es algo diferente Porque nosotros estamos produciendo cosas que no se ven en todas las localidades, ¿no es cierto? Como verás, los bolsos están pintados, el cuero está sobado La línea que tenemos acá de los papeles que artesanalmente también que está hecho por artesanos Todo lo que ves es hecho en la costa Y de alguna manera estamos tratando de movilizar esto Porque es una manera de tener gente que pueda seguir como artesano creciendo Y que nuestra localidad que visita mucho, mucho turismo en la temporada Y que puedan tener una afluencia también ahora en la temporada baja Entonces con esto que nosotros nos dan una mano, nos apoyan a través de turismo, a través de la producción Es un valor agregado a todo esto que nosotros decimos siempre Sin la ayuda de lo que hacen el esfuerzo para traernos, nosotros no podríamos estar Contanos específicamente qué cosas se venden en el stand Bueno, se ven botas, se ven bolsos, bolsos pintados a mano Artesanías totalmente con cueros de búfalo Cintos que también tienen un trabajo artesanal porque están sobados a mano Tenemos acá, como se ve en esta parte de acá Todo lo que es billeteras, que también son de cuero de búfalo Artesanías de diferentes colores, teñidos Dándole la mano de obra que es artesanal Que no se pierda lo que es la artesanía Porque nosotros siempre pensamos que aportamos como artesanos Que no se pierda Porque es una manera de que todos los que ven esto Vienen hoy y dicen, todavía seguimos produciendo Y como artesanos, primero artesanos y después más adelante Algún día pueden ser producción ¿Por qué no? Así es que bueno, desde ya Nosotros nos alegramos mucho de estar acá en Caminos y Sabores Y que nos siga apoyando ¿Y cómo fue la respuesta de la gente? La respuesta de la gente, acá ha venido gente de Colombia, de Venezuela Se han venido a sacar fotos acá Mi sombrero me voy y me ayuda mucho Estamos difundiendo Que aparte de estar dentro de la valle Con esa y toda esa localidad que se extiende a través de Tanto de San Clemente hasta Mar de Ajó Tenemos nosotros lo que es la parte de la valle Hasta el Mar de las Pampas Que viene siendo todo eso Que todo es una parte nuestra Entonces todos tenemos algo para hacer Que no son 10 meses más que estamos ahí con eso Esperando la temporada Esto hace un movimiento Que sea con continuidad y que un crecimiento Que la gente que va apostando a esto como artesanía No va a morir Porque va siempre a haber un producto que va a salir como novedad Y con el tiempo y la gestación que tiene esto Porque estamos siempre dándole la vuelta No solamente por el tiempo Sino porque apreciamos y valorizamos nuestra artesanía Así es que bueno, desde ya Muchísimas gracias Por todo esto que están haciendo este reportaje Y que nosotros desde ya agradecemos a toda producción A Rodrigo, a Chilla Sosa y a todos los que están acompañándonos Muchas gracias a vos Muchísimas gracias Turismo Visión Argentina Desde el Están de la Huella en Caminos y Sabores Desde el Están de la Huella Número 7 Número 7 Sí Fallo FL Número 7 Número 7 Último Subtitulada Número 7 Número 7 Ad messenger